Buenos días, bueno lo que ayer Paul ha salido después de almuerzo, cuando él ha salido yo no he estado en casa, como tuve un proyecto con mi hija he estado viendo quien lo hace y cuando yo he regresado a la casa él no ha estado, pregunté a mi hija, hija su papi me dijo que no, que no, no, no lo había visto porque no estaba en la casa, pregunté a mi confiado porque a veces viene mi suegra y ahí a veces se queda a dormir, se queda dormido confiada y yo avanzando con el trabajo de mi hija, pero hacerse más tarde ya porque él tiene que cargar, tiene que estar a las 7, 7 y media saliendo de acá de Chicamaca para Casmayo él que es lo que trabaja, es chofer de trailer, que transporta? Cemento, se va, transporta cemento de acá de fábricas de cemento para Casmayo y al ver que no aparecía a las 6 y de eso ya preocupada porque él no es irresponsable él ya más preocupado porque no llegaba muy bien, y usted se dio cuenta el día de ayer a horas de la noche, ya el no saber nada su paradero de su esposo, usted ha procedido a irse a la comisaría, ha denunciado, lo han otorgado la denuncia, no han podido realizar algún operativo el día de ayer para la búsqueda? no, anoche fui a la comisaría con mi cuñado, pero me dijeron que tenía que esperar 24 horas la policía no actuó? me dijeron eso, luego me dijeron que de repente se puso a tomar con amigos, pero él no es de tomar no es de tomar con amigos, me dijeron también de repente con otra persona, con otra mujer, pero no sabría decirle aunque no lo creo claro, porque realmente su trabajo se encuentra aquí, y obviamente usted conoce que todos los días elabora llevando cemento usted al no poder tener conocimiento por parte de la policía, ni tampoco la ayuda porque usted manifestó que se ha ido y no ha tenido ayuda por parte de la policía me dijeron que regrese 24 horas, me he ido hoy día y me dicen que el policía que está ahorita me dice que anoche no me hubiesen actuado, pero me han dicho que cumpla las 24 horas y me he ido vuelta y me han dicho que espere que venga entre 2 horas, vuelte que regrese y me han no ha acudido a otra entidad como la su prefectura también para que pueda dar no, no, serenazgo si, agradezco a los chicos de anoche que están en serenazgo y ellos se nos han apoyado buscando a su esposo a su esposo sí algunos vecinos quizás, o algunos problemas que ha tenido su esposo no, es que no, somos personas al menos que no somos de estar discutiendo con la gente, con los vecinos, no nada muy bien entonces, queremos a esta hora de la mañana pues, que dé un mensaje a la población si la han visto, algún paradero, cómo ha estado vestido, para que la gente conozca y si algunos comerciantes, tiendas o negocios cuentan con cámara por esta avenida que es muy transcurrida porque estamos en una de las calles principales de Chicama, frente a un colegio sí, pero incluso ahorita, hace un momento he estado con Don Vicente, también agradezco a Don Vicente Cuba para ver las cámaras, sus cámaras para ver, de repente ha bajado, ha salido a una moto, no pero no se ve nada no se ve nada no se ve nada, no sale también nos hemos ido a Don Bada, también agradezco a Don Bada a ver a sus cámaras, de repente no, ha salido, o sea, no no, tampoco aparece no, no sale entonces eso podría decir un indicio de que se encuentra por esa calle, no? o va caminado por esas calles va caminado, pero en las cámaras no se ve ni en el paradero, ha consultado, y bueno, las cámaras del serenato del paradero, de las calles principales eso es lo que yo me he ido a la comisaría también, que me apoyen, que alguien me acompañe a ver las cámaras de Chicama, de acá, no? de los alrededores, pero me han mandado sola, que va a ir sola, pero no han emitido ningún documento tampoco, para que puedan revisar las cámaras no muy bien, entonces, ya un mensaje a la población, que nuevamente, reiterada a veces, puedan dar esta ayuda, no? a la comunidad claro, mi esposo, como se dice acá, es bien conocido, la familia Bracamonte es bien conocido agradecería a toda la población, que hemos difundido su foto por WhatsApp, Messenger, Facebook que si llegan a reconocerlo o algo, que por favor me llame, los agradecería muchísimo el número telefónico, por favor va a instalar mi número para que lo puedan llamar, o quizás acercarse a la calle le he publicado en mi WhatsApp o acercarse a Manuel Evalo, verdad? claro, acercarse acá a la familia Bracamonte, porque acá ellos, la familia Bracamonte son bien conocidos todos, todos son conocidos muchísimas gracias gracias a ustedes